Muy buenas a todos chicos, que tal, como están y espero que estéis bien, vamos a contar el capítulo número 7 de Bofuri, de mi querida hija barra esposa barra dos horas de todos los héroes que he dicho varias veces en todos los capítulos, en fin, quiero jugar el juego, maldita sea, ya lo jugué, ya lo dije en el anterior capítulo, me he repetido, lo siento, en el capítulo anterior lo dije que quería jugar el juego y que ya lo había probado y que como cambié el móvil no lo he instalado, y no lo he instalado, porque es normal, pero quiero jugarlo, maldita sea, estaba bastante genial, en fin, el último capítulo que pasó, básicamente como dije, iba a ser zona de exploración, de conseguir una base y de conseguir un, claro, una party, que en fin, que al final acabamos conseguiendo, ya después del inicio del capítulo, en el cual mi querida Mapple, mi cae en la vía real, está inviciada de tanto, o sea, su mente está en el videojuego, básicamente, está pensando que está en el videojuego, y sale y le dice, cuidado a que tus habilidades, pues, no se vayan a salir del videojuego, ¿vale? Que ahora mismo aquí, de repente dices, Hydra, y tú, what, qué dice, qué dice, en plan ahí, te asustas, ¿sabes? Pero en fin, eso le dice, suda mi querida caer, 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 se queda dormir en clase, y después le pasa a un chico, y hace la forma, le pasa el escudo para atacarlo, después, sale y demuestra que en el volvío es puta dama, porque se lo esquiva todo como si fuera una puta dama, después Mapple y hace como en plan, te voy a absorber con la mano, y se mira en toda la cara, o sea, se da tres días descanso, vuelve a la actualización, meten los clanes, meten cómo va a ser el tercer evento, y el cuarto evento, el cuarto evento va a ser con clanes, el tercer evento va a ser como el primero, que os recordad, y nada, en el primer evento, en el primer esto, en primera actualización, mejor dicho, meten como unas monedas en las cuales tú puedes adquirir una vivienda, cualquiera del juego, pero eso sí, no tiene que estar, o sea, puedes comprarla y, o, que no esté, que no ocupe nadie, macho, así que eso, voy a empezar a reunir a, también su clan, a Ys, a, al Sasuke este, todo raro, que no sé cómo se llamaba, Chrome, es verdad, Chrome, era Chrome, que es el sello de Sasuke, literalmente, por eso lo digo, a Salio, obviamente, está claro, a Kasumi, a Kanade, a Kasumi la mete también, ya que estaba con Kanade, lo cual tú dices, hostia, Kanade, me encanta que dicen Kanade, es un niño, pero pa' mí, pa' mí, y pa' la voz, es una niña, es que la voz es de mujer, de urso no sé yo es mujer, y, y, el personaje y todo, parece voz de mujer, me están dejando un disco y tengo miedo, vale, me ha asustado, pensé que era algo muy, muy, súper, ultra, importante, pero no, o sea, en plan, yo que sé, me han robado nada a Waifu, pero no, pa' mí es una mujer, pa' mí, Kanade es una mujer, hasta el nombre es de mujer, maldita sea, no es Kaname, Kaname no es que, guau, ya veréis al Wingames, guau, en fin, después no sé a quién reunir, es Sal y Mapple, ya que ven mucha gente, del nivel 2, se van al nivel 1, y se encuentran con las dos gemelitas, a Mayo y a Yui, con lo cual es Mayo y Yui, pues tú dices, yeah, no está mal, no está mal, parecen buenas, lo que eso son malas, son muy malas en agilidad, o sea, ya se parecen a Mapple, pero lo que tienen es muy buena, buen ataque, lo han mejorado a tope el ataque, pero la agilidad nada, o sea, es como Mapple, no han mejorado mucho la defensa, pero no han mejorado nada la agilidad, en fin, las reúnes, contacta, vence a los enemigos y todo, antes de todo esto, hacen una prueba de reunión de materiales, el grupo, sin ellas dos, sin Mayo y Yui, porque todavía no estaban, y madre mía, o sea, el grupo de ataque es Dios, o sea, estos tres son Dios, pero luego, de ellas no se han visto nada, no se han visto nada, no se han visto nada, o sea, ahí si no hemos visto nada, ni de, ni de caray, lo que me vas a creer, eh, Mapple se puso a defender para que no vinieran los monstruos y ya está, pero en fin, vamos a ver ya lo que importa, el capítulo número 7, que es lo que más tensión, bueno, más tensión, no, más ganitas le tengo, a ver, el gremio árbol de Mapple, o sea, Mapple, el árbol de Mapple, sí, con Mapple como maestro, Mapple sigue buscando al jefe, mientras Yui y Mayo suben, Mayo o May, Mayo o May, o May, Guadamon, si no, a ver, Mayo o May, May, vale, Yui y May, vale, perdón, me he equivocado, entonces, May, Yui y May suben de nivel, Eh, Sully está ocupada preparándose para el evento, Mapple, que ha estado sola durante mucho tiempo, intenta una determinada búsqueda, pero se desarrolla de manera inesperada, uuuh, algo malo va a pachar, bueno, para empezar vemos una puerta de imagen, que por cierto, en la yapa han conseguido una imagen, un póster de ella, con Sully, lo cual me llenó de felicidad, dije, ¡hostia, mija!, y la compré por impulso, y lo más gracioso de todo, es que, como sabéis, es un VRMMO, ¿no?, lo más gracioso es que detrás, que esto no me di cuenta, detrás del póster viene Infinite Endogran, que es otro VRMMO, y yo dije, ¡hostia, puta!, ¿qué es esto?, me estáis metiendo un doble VRMMO, en fin, no sé, a ver, mandaré a fotocopiar el póster, no lo sepa, que me ponga en la parte de atrás, y ponga delante la de mi querida hija, no lo sé, en fin, para empezar vamos a poner las imágenes en grande, para que las veis mejor, más que aquí, a ver, vemos aquí, que puede ser un boido póster, aquí lo enmarcamos aquí, es un boido póster, de Baple, con Jui y Mike, te joder, este equipo también es dios, o sea, metes a una chetadísima de escudo, que no le tiene nada de daño, y metes a unos, a unas que son dioses con el ataque, es que es inmortal ese grupo, metes aquí un curandero, y es que ya es dios ese equipo, bueno, esto creo que es parte del juego, eh, del videojuego de Bofuri, mal te sea, quiero jugarlo, pero es muy básico, es en plan, yo que sé, es lo típico de, uy, perdón, lo amplié, es lo típico de, yo que sé, hay, no son plantas como adultos zombies, es como en plan, hay como se llamaba esto, yo que sé, los juegos que había antes, que ponían, bueno, esos de circuitos que eran como, venían virus, y tú metías como unas maquinitas de disparo, y venían por oleada, pues, así, pero en vez de que vengan oleada, y destruyan un núcleo, es acaso tú vas metiendo ataque, y vienen los enemigos, y tienes que llegar antes y destruirle su base, antes de que pasen a la otra zona. Pasan de bien, la verdad. Eh, y tiene historia, que, lo cual yo me la salte. Por eso que hoy sale el otro móvil. Bueno, bueno, tú, eh, como decía, yo y Mai aquí hemos chiquit, que son buenísimas. Aquí están con Sally, parece ser que van a romper a alguien la boca, a patadas, a un boss. Habilidad de hielo y todo, ojo. Luego aquí, Casu me está flipando porque Mapple se ha metido ahí dentro, parece una losquita, que mona, mi Mapple, que mona, por Dios, ya le he dicho, mi hija es monísima, mi hija va a resposa, ¿vale? Y aquí no sé qué pone, que pone, aceptosa, es, no me digas que ha empezado. Yo creo que va a ser para el evento, eh. Yo creo que es para el evento, se le ve un poco nerviosa a Mapple, el 6 bien de la gota, ¿no? Es como, ¿estás lista para el tercer evento? O algo así. Mira esos colmillitos. Esos colmillitos son bonitos. No, no, sí, 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 si lo sé, si lo sé que van a hacer eso, o sea, no era ni difícil de pensar, Esta foto me la he guardado Y lo quiero en póster Y luego la imagen de los comentarios Uff Cagado Me voy a poner la vida real Que es muy lindísima Por favor Mírala Ahí está lo que hicieron Partieron la mesa Se presentaron y boom Como tiene tanto ataque Los reventaron en la mesa Y las imágenes de que se quedan filmando Pues fue, vamos Alucinante no lo siguiente Ay, Diosito Pobre Kaede El budo real es la El bueno, tío Pobrecita Voy a reventar La boca Tema una es Bueno, a ver Era Kaede y tú eras Y decir Lisa No sé por qué O Risa La de Bandling Pero no es Porque siempre confundo con la de Bandling O digo que Sala Una de las dos Pero siempre confundo con la de Bandling Bueno Sali Para mí Sali Risa Era Risa Mi con la puta Ah, fuck Las expresiones Esto fue muy divertido de ver Las expresiones Que pusieron Y luego como la reventaron Pobrecita Y luego esto Que le sale Sali No, no creo que traiciones Sali No creo que sea tan mala gente Y esta Y esta Ya que sale Y es muy buena amiga de Mapple No creo que sea de esas personas que traicionen Y si lo es Pues me cago en la hostia Hizo un KB Bunshin Es verdad Hizo un KB Bunshin No Jutsu Quiero verla en Mozaia en Barra Angel Le tengo muchas ganas La verdad En fin Vamos a ver la band Si Aquí no era Era aquí Vale Disfrutadlo Gracias por ver el video Yo creo que sea de la bandera Yo creo que sea de la bandera No sé qué ponen en avance, la verdad. Vamos a verlo aquí, cómo se va a llamar el capítulo. Ahora es cuando nos pondrá el nombre del título del anime, que diría mierda. Apostamos Apostamos ¿Lo ves? Tiene que ser aquí, ¿no? Tiene que ser este Tienes que ser tú, vamos Especialidad de defensa y fortalecimiento A ver, a ver Sí, es eso Entonces el capítulo se va a llamar Especialización en defensa y fortalecimiento En inglés creo que es mejor Es lo mismo En fin Vamos a intentar decir Ver y intentar decir Qué han dicho Así que vamos a intentar decirlo Está en... Sí, vale, se acabó muteado, pero no Vale, de empezar Vemos al grupo Que viene siendo este del primer Del este, del dios Este en este mundo Que supuestamente es Nivel 50, dicen El mejor jugador de este juego Con su gil Aquí vemos aquí A Yu y Emma Estaba corriendo Estaba hablando Creo que Estaba hablando Ys y Kron Creo que Bueno, la voz de Ys Sí lo es Pero no sé si la Kron Aquí algo Se vio un level up Algo así Gracias, contentas Kron Ys y Kron Kron Ys y 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 Kron Creo que Hay arreglado Nuevo cosas O Luego las chicas Estaban aquí Rerando con Sali Encerrando Me gusta la canción Del fondo Pero aquí Maple está Haciendo un buen Si me imagino Es un espíritu Maple está ayudando a una persona Con lo cual Esa persona Bueno, obviamente Tiene que proteger Para que no la maten Y está Un poco asustada Mi Maple La verdad Se ve un poquito asustada No he entendido La opción No he entendido Nada He intentado Pero No he podido El presente evento De Y es De 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 en el pecho como chasarán es un problema para pein bueno, creo que esta enciende que su esto es la mas fuerte vale, no es y parece que es el grupo de los otros Pensa en problemas, ¿eh? Están haciendo buenas menciones a mi querida Mapple-san Yo soy feliz si la elogian En fin, así que pues nada más Vamos a ver qué va a pasar a mi Mapple Que se la ven tensión ahí, problemas Algo va a pasar, así que pues nada más Yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!